Nos fuimos a nivel de cumbia con Beten. Hola mi amor. Dime algo. Dime algo. Dime algo. Ay coño. No me importa a mi coño. No me importa. No me importa. Ándale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hombre, no, no, no. ¡Los reinas de Beten! ¡Sopa! ¡Vámonos! 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 ¡Sin temor! ¡Sin temor! ¡Sin temor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ti, bro! ¿Qué es lo que? ¡Dame la luz! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Láven! 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 Ahora también loco A nivel de religión ¿Por qué los gobiernos permiten a religión en el mundo entero?